Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas tardes, lunes de famosos y el día de hoy en serio una radio se viste de gala porque tenemos a un cantante, intérprete extraordinario, el señor Francisco Céspedes, mejor conocido por Pancho. Mi querido Pancho Céspedes, ¿cómo estás? Gusto saludarte, hermano. ¿Cómo estás, Maro? Yo bien, estoy, imagínate, bien en el sentido de que tengo salud, mis hijos tienen salud, pero por la otra parte no estoy bien, porque hay una pandemia, como dicen por ahí algunos, que es un plan impuesto para que uno se quede en la casa y destruir la economía de los países, digo yo, porque. ¿Cómo te ha ido por la pandemia? ¿Eh? ¿Cómo te ha ido por la pandemia? No, viendo primero medio enojado, medio viendo porque no se maneja bien, se maneja muy mal en el mundo entero, pero ya porque tampoco soy sabio y me quiero, pero yo como estudié la carrera de medicina completa, también sé muchas cosas y se van algunos conceptos, como el concepto de pandemia, que esto no es una pandemia como conceptualmente se conocía anteriormente. Pero bueno, tiene que haber una cantidad primero de casos para tú de aclarar la pandemia. Pero bueno, el caso es que estoy ahí adaptándome, más que adaptándome, no me gusta la palabra de adaptándome, porque siempre nos hemos adaptado a que nos digan lo que tenemos que hacer, como cordelitos y así, con la cabecita bajita, hacer lo que nos mandan los gobiernos y las organizaciones mundiales, estas que no tienen ningún prestigio. Pero si estoy con estas redes sociales, que hay que hacer también, que es el mundo, es lo que hay, pues entonces, más que adaptarme, es sacarle provecho a esto, y sacarle provecho es tratar de informarme más, de conocer más sobre las redes sociales, que es el camino actual, ya desde la década pasada, ¿no? Claro. Pero, por decirlo así, con fuerza, y en estos dos miles, es lo que hay, es el futuro. Entonces, adaptarse, bueno, vamos a utilizar la palabra ya, porque lo he dicho dos, tres veces, y revolucionarse uno, para poder uno convivir mejor y seguir haciendo lo que yo sé hacer, es cantar y hacer canciones. Cantar y componer precioso. Oye, mi querido Leo, ¿cómo estás Leo? Buenas tardes. Días. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, mi querido Panchito, bienvenido aquí a los sobrevivientes. La verdad, un gustazo que estés aquí con nosotros. No, de verdad, un gusto, un honor. Sobrevivientes del COVID, sobrevivientes de qué? Sobrevivientes de la vida, mi querido Panchito. Tú eres también un sobreviviente, mi Pancho, tú eres un sobreviviente, y nos da mucho gusto que estés el día de hoy con nosotros. Tenía muchísimos años que, que no te veía. Sí, señor. Platicábamos. Los tiempos aquellos magníficos tiempos aquellos del candelero. ¿Te acuerdas de los tiempos del candelero, mi querido Pancho? Sí, señor. Iban de todos ahí, iban grandes artistas, grandes figuras, hasta María Félix. Estuve yo, me acuerdo un día, con ella compartiendo como hasta las cinco de la mañana, tomando tequila. La doña. La doña. Después, aquella, ese mismo día, fíjate qué casualidad, fue Lucía Pérez de Italia. Y me acuerdo que ella le dedicó unas palabras de los más bonitas a Talía. A Lucía, no sé por qué no le dedicó ninguna. Pero bueno, son cosas entre ellas. Oye, mi querido Panchito, una pregunta. ¿Y de qué platican dos grandes artistas como tú y en aquel entonces, la doña, doña María? Pues de la vida, y con tequila por medio, pues se platica muchísimo, güey. No, y de la música cubana, ¿no? La música. De la música, de toda la música, y del arte, de cine. A mí me gusta mucho el arte, todas sus manifestaciones. Y tampoco hacerle, en una plática tampoco debe ser, me imagino yo, bueno, como yo lo hago, lo planteo, no es hacer una entrevista a María Félix. Uy, usted, no sé qué cosa. Empezamos a platicar de la vida, de las cosas cotidianas, y ella, yo por la parte mía, sí que me da orgullo, por decirlo de una forma, me halagó, me halagó mucho. A mí no me conocía a nadie, ella no tenía ni por qué. Yo todavía estaba en el cantenero cuando aquello, yo tenía el disco Vida Loca, que había empezado, yo lo había grabado, lo estaba empezando a grabar. Pero fue un trancazo, Pancho, fue un trancazo ese disco, la Vida Loca, fue un trancazo. Sí, señor. Pero fíjate que la gente empezó a verme, ir a verme a mí, antes de que el disco se vendiera. Una cosa muy loca. Y ahí los amigos, y estaba Charlie Cordero, que era el jefe de Relaciones Públicas, que es grande en eso, es muy grande. Y ahí fueron todos, el señor Telemobela, fueron políticos, que después me enteré, yo era político, porque a mí la política me rebala. Sí, sí, mucho. Y también fueron familias, narcotraficantes, hijos de narcotraficantes y esposas de narcotraficantes del top, top. Estaban más en el top que los presidentes en aquel tiempo. Sí, sí, sí. Por supuesto. Por supuesto. Oye, y ese, y ese disco que platicas, mi querido Pancho, hay que decirlo igual, que fue un excitazo en España, tuviste quíntuple disco de platino. De platino, fue así, yo estaba aquí en México, ahí en el candelero cantando, y ahí fue Alejandro Sán, el culpable, entre comillas, y en buena onda, ¿no? De que yo en España haya tenido ese boom. Él fue un día, que fue a regañadientes, porque él estaba de promoción, y cuando uno está de promoción, la verdad que le caga a uno estar saliendo por ahí a ver el espectáculo que le recomiende, ¿no? Hay ustedes, después en la grabación, como he grabado, le quitan estas palabritas. Es que, es que va así, va así, tal cual, me quedó Panchito. Bueno, que se nos cagué en su cien. Entonces, a uno no le gusta estar viendo, de la promoción, a estar viendo a alguien, ¿no? Y él fue a regañadientes, como digo, y ahí él me vio, me escuchó. Bueno, yo lo conocí allá, porque él tenía aquello de pisando su fuerte, todavía no. Estaba, después de ese hago memoria, corazón partido, salió a partir de ahí. Pero yo conocía su música, y entonces me invitó a ir al, a la suite, y él estaba en el Camino Real, y ahí nos fuimos, a la suite, e hicimos cosas que no les puedo contar a ustedes. Ok, ok. No, porque me da cosas así de que no pudieron participar de la gozadera que formamos, de la gozadera que formamos Alejandro y yo en la habitación aquella. No te lo puedo decir. Oye, oye, Pancho, ahorita que hablabas de, de Alejandro Sanz, que bueno, muchos cantantes lo admiran, eh, yo sé, yo sé que tú tienes así como tus inspiraciones, por ejemplo, Alberto Cortés, que en paz descanse, el maestro, el maestro Armando Manzanero, por supuesto, yo, el maestro Serrat, Pablo Milanés, que para mí, mis respetos, el señor Milanés es extraordinario. Extraordinario. Mi hermano mayor. Tu hermano mayor, pero también sé que, que, que Bola de Nieve le hiciste un homenaje. Sí, es un disco que se llama Con el permiso de bola, es el disco que a mí más me gusta en particular. Bueno, Vida Loca, el disco Vida Loca no lo puedo dejar nunca, en segundo lugar, porque realmente fue mi carrera, todas mis canciones que estuvieron ahí, bueno, de las, de las once canciones del disco, yo creo que como diez pegaron en la memoria de las personas. Por supuesto. Y ese homenaje a Bola de Nieve se lo dice porque para mí es un artista plus, no un plus ultra, no, es una meta a alcanzar, pero es demasiado cómodo, déjame incorporarme. Está bien, está bien. A alcanzar, porque ese artista que no estábamos viendo si tiene la calidad de la voz o no, y son las mejores canciones, es algo que alguna magia se producía cuando él se sentaba en el piano, cantaba las canciones, que a veces no le sabía si él cantaba, que el piano le acompañaba, acompañándose el mismo, fue el piano el que cantaba, y él con su voz acompañaba al piano. Es una cosa magistral, con una sensibilidad muy grande. Yo quise hacer un homenaje a él, y a Yacuba, y a la tumba donde le está enterrado, y le pedí permiso. Y en ese aspecto que le estoy pidiendo permiso a ella, me diré, Ignacio Villa Fernández, como él se llama, ¿no? Ajá. Por hora de nieve, le dije, yo le pido permiso para hacer el pedido. Porque él tiene unas características que si no lo, si no lo profundizas bien, si no lo sientes bien, puedes caer en la caricatura. Eso es fatal, ¿no? Claro. Entonces, cuando le dije eso ahí, le pido permiso, dije, no, aquí está el disco, aquí está el título del disco, está grabado inclusive, como fue que surgió, ahí mismo le dije, el disco se va a llamar así, el disco de bola. Y un disco que para personas que lo han escuchado, creo que ha sido bastante generoso. No, cómo no, es lo que tengo que comentar ahorita, ya ves estas nuevas redes, el Spotify, te estaba escuchando hace ratito por ahí, tienes 580 mil oyentes al mes. Sí, eso lo estaba viendo, a mí me dio tremenda sorpresa y tremenda felicidad, pero ¿sabes lo que me da a mí eso? Y me incentiva. Es que ahora, ya empecé a aplicarme a partir de eso, empecé a aplicarme con las redes sociales, porque quiero que me oigan al mes un millón, vaya para que tú veas que sea ambicioso. Lo vas a hacer, lo vas a hacer. Lo voy a hacer porque yo, si esto lo lo he logrado, si yo estar metido realmente en las redes sociales, haciendo las cosas. Yo, por ejemplo, yo no estoy, ¿cómo se llama? Estoy en Facebook nada más. Yo ahora estoy armando mi canal de YouTube y no estoy en Spotify metido. Yo tengo que hacer todas estas cosas, ¿no? Claro. Y me meto y me meto ahí. También, por ejemplo, presumiendo un poco de mí, yo me enteré el año pasado que yo he estado en los últimos 30 años entre los primeros 100 lugares de la música latina en Corea del Sur, en Japón y en China. Yo no sabía eso porque he tenido, y es culpa mía, unos ineptos managers que ahí el que esté oyendo eso ya ha sido mi ex-manager, ya lo sabe que ha sido muy inepto, porque, pero yo me he dejado, el culpable soy yo. Ah, sí. Claro. Esta palabra, esta palabra la vas a tener que borrar también. He sido muy pendejo, güey. Ahora vamos a autodenominar. Oye, mi Pancho, no, pues es parte, es parte igual del encanto y es parte de confiar. Yo sé que eres una persona que confía y eso es un don que en estos días, pues la verdad es que vale mucho. Sí, pero con el dinero no puedes estar confiando. No, claro. Claro. No puedes. Además, tengo hijos. Tengo hijos. A ver, dime, Danilo, perdón, que no has hablado casi. No, digo, no, digo, estoy escuchando muy atento y aparte de todo, pues tienes, tienes que estar en los conciertos, en los shows, componiendo, escribiendo, o sea, no puedes hacerte cargo de todo. Tienes que delegar de alguna u otra manera y a veces uno confía en el equipo que tiene, pero a veces el equipo que uno tiene es el tema de desconfianza o de tranzas o de rateros como tal. Y ese ha sido el problema de muchos artistas, de muchísimos artistas. De muchos. Yo a ti te escucho, sí, de muchos. Yo a ti también te he escuchado en vivo. La verdad he tenido la gran oportunidad de poder escucharte. En algún momento te vi fumando un cigarrillo detrás del escenario. Me contestaste, me hablaste muy bien. Y a mí me demuestra eso, que tú eres como persona, una persona muy humilde, muy educada. Aparte de todo, sabes tratar a la gente. Eso es muy, eso es muy, muy padre, mi querido Panchito. Yo creo que el éxito lo tienes por eso, porque yo creo que los famosos o los grandes cantantes o artistas no deben de perder la humildad. ¿O me equivoco? Sí, no, no, no es que te equivoques. Cada cual tiene lo suyo. Y yo no voy a decir, te voy a señalar personas directamente quienes son, pero sí realmente es bastante desagradable yo decir que sí exactamente hay muchos colegas en esta profesión que se creen que porque ellos son famosos, salen en la televisión, etcétera, y en cierto éxito tienen un escalón por encima de los demás. Y yo como digo, el día que los basureros no vayan a limpiar la basura de las calles, nos morimos todos. Claro, claro. Y todos somos seres humanos que tenemos, bueno, el basurero si lo hace mal y deja la basura, entonces el cantante tiene que cantar y cantar y tratar de hacerlo todo bien, pero entre todo eso bien que hace, es ese público que viene ahí a verte, para quedarnos solamente en eso, y paga su entrada, o viene gratis, que simplemente se trasladó de su casa para verte. Si el público quiere acercarte, acercarse a ti, no tienes derecho a ninguno, es una muy mala persona, creo yo, cuando quieras tener de alegarlo, yo lo considero así, yo soy extremista, me parece que hay algo que no funciona bien dentro de las personas. Pero además a mí, yo me crié, una familia y una vida, ya se empieza desde la familia, seres humanos somos todos, los religiosos dicen que ante Dios, ¿no? Y hay que dejarlo ahí ante Dios, porque lo maravilloso que puede haber hecho Dios también es hacernos diferentes a cada uno de nosotros, pero diferente, no es que yo sea superior o inferior, en eso no nos hicieron diferentes. Se ve bastante mal, también una vez me, no voy a decir el nombre porque acaba de fallecer y era convertido, me dijo un día, oye Francisco, pero tú también te acercas demasiado a las personas, tú para, para darte a respetar y que la gente te quiera, tú tienes que guardar distancia. Yo veo que a todo el mundo le da el autógrafo, yo me quiero hacer el mejor que nadie, pero yo vi a José José y lo hacía siempre. Entonces este personaje, cuando me dijo eso, yo le dije, yo tengo un amigo que es psiquiatra, que es un bueno, yo lo voy a recomendar para que tú vayas a verlo tú, porque me estás recomendando que yo sea una mala persona para ser mejor artista. Y a mí eso me parece que está muy equivocado. Eso y además que, pues, para qué hablar. Pero si lo practican mucho y desgraciadamente se practica mucho, muchos artistas de hacerse los mamones, muy mamones ellos. Sí, entonces si vienen, no, porque ahora hay que comprender a los artistas que estaban cansados y entonces el autor, la forma te lo voy a dar ahora. No, boy, qué cansancio tú puedes tener para firmar, para que te impida firmar un autógrafo. Por supuesto. Claro, por supuesto. Sí, claro, claro. Yo no voy a ver más bueno que nadie, que yo no soy santo, ni soy católico, ni nada de esto, eh. Claro. Y además, los santos me parecen muy aburridos. Estamos, estamos. No sé, para lo estoy diciendo, pero es una cosa que es normal, es el don de gente que tenemos todos. Perdón. Muy bien. Oye, te quería preguntar, mi amigo Pancho, este, antes de llegar al éxito donde nos quedamos en vida, lo que todo eso, antes, antes lo que la canción que escribiste, que te cantó Luis Miguel, pensar en ti, que también fue un trancazo y te llevó a los cuernos de la luna. Pero me quiero regresar al Pancho, que no todo mundo conoce, al Pancho de allá de Cuba, de Santa Clara, que estaba viendo la otra vez por ahí, mi amigo Pancho, que te ibas de pinta para irte a escuchar a los grandes en aquella época, a los 13 años, ya te, ya te gustaba la trova, ya te gustaba el bolero y todo eso, ¿cómo es eso? Me encantaba. Si ya sabes, si nosotros nacimos en una casa donde había dos pianos, y ahí mi hermana tocaba, estudiaba piano, no sé, mi padre escuchaba música clásica todo el tiempo, bueno, cuando venía del trabajo, y mi madre también tocaba el piano, yo me creí entre esa música, no músico, porque nadie se dedico a la música. Tienes un hermano cantante, ¿no? Mi hermano, que ese fue considerado durante mucho tiempo, la mejor voz que ha dado Cuba en la música popular, en la cantante. Entonces él y yo, tomábamos el piano y lo destrozábamos ahí, pa, 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 cantando e inspectando. Yo me gustó mucho, la primera canción que yo canté en mi vida fue de Álvaro Carrillo, sabor a mí. Yo me recuerdo de eso, era la canción primera que yo me aprendí completa, y después tú me acostumbraste de, ay, mi paisano, ya se me fue ahora, al carajo, en falta de memoria esta. Ah. Tú me acostumbraste a todas estas cosas. A todas estas cosas. Y ahora con los 65 años después te digo el nombre. Que son maravillosos. Y yo iba, sutil, llegase a mí. Es la segunda canción más versionada después de Bésame Mucho. Claro, Bésame Mucho, de Consuelito. De Consuelito Velázquez. Entonces yo iba, yo me escapaba, le decía a mi madre que iba a estudiar y a mi padre, por eso tampoco puedo ser santo, porque a las mujeres también les he mentido bastante. Todos los hombres, que les mentimos a las mujeres y nos presentamos como si fuéramos las mejores personas del mundo, claro, para que nos asenten. Y entonces le decía a mi madre. Bueno, y los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, es lo mismo. Siempre uno se ve mejor. Y entonces yo me escapaba para allá, para un lugar que se llamaba El Cherezada. El Cherezada. En El Cherezada, que era un club, like club, donde se reunían a cantar. Oye, tenía su chamba ahí. Y era José Antonio Méndez, el de novia mía, desde el primer infierno. Ya vas a estar por tío de la luz. Contigo en la distancia. Perdón. Y estaba Elena Burke, que ha sido la gran cantante del fin de mi tierra, sobre todas las demás. Y estaba el autor que tú me acostumbraste. ¿Frank Domínguez? Frank Domínguez, güey. Frank Domínguez. Ay, Frank. No quieres que te encuentre. Yo no estoy religioso. Disculpa. Ahí lo invité. Fíjate que pasó algo con Frank. Yo fui a Mérida y él estaba viviendo en Mérida. Y entonces él estaba ahí en una hacienda. Una hacienda se llama Chichi. Y entonces estaba y él fue con la mujer. Lo llevaron y él estaba allá ido de su mente casi. Y a él se lo ayudaron a subir al escenario porque él le dije, Frank Domínguez, que venga para acá. Y yo dije, de pronto cuando lo oí, dije, ay, mi madre, ¿qué habré hecho yo? Porque ahora ya como estaba él, ya tenía 80 años, pero ya estaba malito ya de la cabeza y todo. Lo subieron al escenario y lo sentaron en el piano. Y es como de pronto esa magia que sucede en las tarifas y a los grandes artistas como él, como era él, que de pronto empezó a tocar el piano y a cantar como cuando era joven. Y después cuando terminó de cantar, tú me acostumbraste a imágenes como en un sueño, siguió esperando, tenía tantas. Un pósito fabuloso. Después volvió a su estado ya desde que estaba ido y me reconocía más o menos. Así son las cosas. Pero bueno, tuve eso. Y con ellos, yo me enamoré de la música, viéndolos a ellos en ese club. Yo iba con una señora, una señorita. ¿Qué era señora? Yo tenía, como que seguí viéndolos, como a los 15 años. Yo fui con una muchacha, era enfermera, ¿no? Yo empecé a acariciarla, la espalda, pero casualmente había una barra pequeña que era, el piano era semicircular y ahí ponían dos o tres bandetas y me tocó ahí. Yo empecé a acariciarle la espalda. Me acuerdo cuando ella se usaba el talco, ella no se usa el talco. Usaba el talco, yo era muy rico y se desvalaba mi mano hacia el sur, porque en el sur empezaron a cantar a los personas. Y antes de llegar ahí, empezaron a cantar estas personas, hablando de esta gente. Y yo dejé de acariciarla y me puse para ir, porque a mí me llamaba la atención. Eso más que ellos. Y ella después empezó a decir que yo era homosexual y todas esas cosas. Se enojó. ¿Cómo te puede gustar más la música que yo? Yo la miraba así, decía, porque decía, bajito, que estamos en un nightclub aquí, porque estamos viendo la gente. Hay mujeres que se enojan. Pero lo que te quiero decir con este cuento, que es realidad, que a mí la música siempre me ha parecido que es el ecuaje universal que podemos tener los seres humanos. La música, incluso sin tetras o las canciones, estoy hablando de la música en sí o sí, en sí. Y eso a mí me ha enamorado siempre y es lo que me ha movido. Pero ahora, hablando de, regresando al principio, vi ahí que hay un emprendedor dentro de redes sociales, que me dijo, y es verdad, el 30%, me dijo a mí no, lo dice para todos, ¿no? Y yo voy a empezar a hablar directamente con el que el 30% es el talento y el 70% es el negocio, porque tú eres tu producto. Y ahora en estos tiempos tienes que aprender, porque ya yo no pude ir a ganar dinero con el público. Por eso el día 30, que nos lo han preguntado, y se lo tengo que decir, tengo un streaming hasta de Carlos Cuevas. No, es que ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, mi querido Pancho, fue el streaming con Carlos Cuevas, que fue un, un trancaso, fue un éxito. No, mi rey, si eso no ha pasado, si es el día 30. Acuérdate que esto está grabado y vamos a salir el, el, el 2. Pero es el día 30 cuando sale el streaming ese. Ajá. No ha salido. Perfecto. No, no, no. Muy bien. Ok. Y tú no seas tan chisposo, güey. No, pero en serio, no valgo con él porque se ha dicho así. Claro. Y quiero confiar en ustedes. Sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto, mi querido. Oye, oye, mi querido Pochito, y en estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de dar conciertos, ¿cómo te vas a, cómo, cómo te sientes para esta nueva, pues esta nueva etapa que todos los artistas están viviendo forzosamente por el tema de confinamiento y demás? Bueno, pues sí, lo que me decía yo, la palabra adaptación, quién sabe si es la primera adaptarse o aceptación de qué es lo que hay. Esto es lo que hay. No se puede uno cambiar la realidad porque no depende, bueno, sí depende de uno, si uno fuera capaz de unirnos todos y protestar, pero nosotros lo que nos gusta es que nos manden a obedecer. El ser humano, desgraciadamente y desafortunadamente, se ha caracterizado por eso, por decir, quédate en casa, ponte el tapabocas, y la gente haciendo, ¿cómo se llama? Que eso no lo voy a criticar, ¿no? Haciendo los tapabocas más bonitos para poder venderlo, porque hasta eso. Pero bueno, el caso es que yo primero lo aceptado y ahora después me quiero desarrollar en eso, porque la única forma de hacerlo es, voy a personalizar mi marca, mi marca personal, la voy a hacer. Mi marca artística ya yo la tengo. Así es como se llama, así hablan los emprendedores, por ejemplo, yo que me estoy documentando bastante en eso. La marca artística ya está, que es mi música, mi disco. Claro. Y a partir de esa marca artística primero, y a partir de ahí, hacer mi marca personal. Claro. Y después también abrir varias ventanas, que no solamente sea de la música, porque a mí me gusta, yo escribo cuentos, yo escribo libros, que a mí me gusta dar clínicas, clínicas sobre cómo interpretar las canciones, clínicas sobre arte, sobre otro tipo de arte, sobre pintura, ¿sabes? Me gusta porque estudios mucho eso. Y también voy a abrir varias ventanas relacionadas unas con el arte, porque a mí me hace otra cosa. No voy a dar esas clínicas de sexo, porque el sexo es muy particular. Oye, estaría buenísimo, ¿eh? Oye, estaría buenísimo. Y fíjate que precisamente te iba a preguntar. Te iba a preguntar sobre eso. Ahorita que hemos estado en confinamiento y demás, muchos artistas no han dejado de trabajar, han escrito canciones, han compuesto, han lanzado algunos temas nuevos. ¿Qué ha hecho Francisco Céspedes en este confinamiento, laboralmente hablando? Yo hablando sobre la parte de la composición, ¿qué es lo que hago? Empecé a componer, pero me empezaron a salir canciones de esas como las que hay ahora por ahí que se escuchan hablando sobre las virtudes que tenemos que tener ahora, que la vida va a ser mejor después y toda esta parafernalia de tonterías que me parecen a mí, que lo que lo hacen también es para vender la canción. Yo entonces empecé a lo mejor a tratar de hacer alguna canción con respecto a la pandemia y dije, yo no soy cantante de compositor de pandemia en la chicada, yo voy a seguir haciendo canciones de amor. Y entonces sí, en esas canciones sí van a salir a lo mejor el estado, en este estado de distanciamiento que hemos tenido, pero yo con respecto a las mujeres que me rodean. Yo voy a cumplir 65 años, pero mi cabeza tiene 30. Y gracias a la vida y a lo que uno ha podido cultivar. Como decía él, eso que aplico yo con los seres humanos que soy así, yo siempre creo que las mujeres que han estado conmigo sexualmente no se divorcian ni se pelean de mí porque yo me gusta hacer todo ese acting algo muy divertido, pasarla bien. Entonces ellas regresan porque parece que hay muchos huelles por ahí que son muy aburridos. Entonces sí, a lo mejor yo no soy, yo no soy el mejor sexo de la humanidad, pero sí puedo ser uno de los más divertidos. Y la pasan bien y tampoco canto más la ranciera. Oye mi Pancho, hablando de mujeres, hablando de mujeres, platicabas la otra vez que el maestro Manzanero, el maestro Armando Manzanero, es el culpable de tantas novias que tuviste. Al principio, él llegó a Cuba en el año 68, yo era un muchacho, yo tenía, yo nací en el 56 y era como 12 años, pero él siguió, él empezó en ese año, se oía un programa que se llamaba Nocturno. Y ahí era adolescente y me fui a la barría del Vedado caminando, pero en cada casa a las ocho y treinta de la noche se escuchaba, pero se escuchaba sobre todo antes mucho. Y ahora si existe es medio obsoleto, ¿no? Un programa se llamaba Nocturno. Y ahí ponían los grandes éxitos mundiales de siempre, casi siempre le hablaba hispana, porque en el comunismo se prohibía cantar canciones y eso de los Estados Unidos. Muy tontos y muy estúpidos que han sido ellos, además de abusadores, porque además estamos, en Cuba está 90 millas y por cualquier antena que tú le pongas a un gancho, a un radio, por ahí se cuelan las emisiones norteamericanas y los cubanos estábamos más enterados que nadie de los éxitos, ¿no? Pero bueno, así el comunismo, que no se lo desean de ningún país. Y entonces, ¿de qué hablábamos? De Manzanero. De Manzanero. Y entonces yo iba caminando y en cada casa se escuchaba. Y ese día, como otros días, yo iba caminando y iba a encontrarme con una muchacha. Se escuchaba, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estaba así. Yo seguía caminando y caminando. Y cuando llegué, se me quedó esa canción. Cuando llegué, se la seguí cantando a esta muchacha. Tuve seis años de novio con esa muchacha por culpa de don Armando Manzanero, güey. Porque parece que nos enamoramos demasiado. Oye, ¿y sabes ahora cuántos millones tienen una relación gracias a la música de Céspedes? También ha pasado, sí. A mí me lo dicen. No voy a decir, no, por falsa modestia. Así me lo dicen. Como digo yo, que publiqué hace poco en mi página de Facebook. Decía yo, bueno, algo no he hecho las cosas tan mal en la vida. Porque, ah, sobre eso mismo que decía, que más de medio millón de personas, un poquito más de medio millón de personas me escuchan mensualmente. Y yo decía, bueno, algo hecho tan mal. O sea, algo bueno, en sentido de esa dualidad, de bueno, no, 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 no. Lo que no me gusta, porque todo es relativo. Pero bueno, algo bueno parece que he hecho yo con las canciones. Yo creo que le he tocado algo al corazón de alguien. Claro. Como decía Borges, que es el mayor de los escritores, nosotros de habla hispana para mí, Jorge Luis Borges, el argentino, decía, bueno, si he hecho dos o tres poemas, le va a dar la pena, entonces te lo doy por supuesto. Porque tienes una carrera, y todas las canciones que haces no van a estar buenas nunca. Aunque a la gente le parezca que está buenísimo. Digo yo, si tienes exigencia con tu trabajo, yo soy muy exigente con mis canciones. Por eso cada vez, yo no quiero dar esa explicación con los demás, pero yo hago menos canciones porque me exijo más. Desde el punto de vista literal, desde el punto de vista emocional. Porque ya uno se pone a analizar realmente dónde va cada palabra, cada palabra como correcto con cada nota musical. Las cosas de los detalles deben hacer así. Es que la canción, lo que quiera decir completamente, no, es cada primero, después cada párrafo, y después de cada párrafo, cada reclón, y después de cada reclón, cada palabra, cuál es el peso específico de cada palabra en la canción. Entonces uno se vuelve más exigente. Me lo decía Pablo cuando yo le canté por primera vez a él la primera canción que yo hice, que se llama Dice, que por ahí está en las redes sociales. Cuando Pablo me la lee, él la escuchó, me dijo, que termina diciendo la canción, que eres tú mi gran amor. Pablo me miró así, me digo, no va empezando a tener prejuicio con la palabra. Esa frescura de decir eso sí me encanta por el poema. Tienes tú mi gran amor. Y es verdad que a veces, esto que estoy diciendo yo, puede ser contraproducente si pierdo la frescura de la palabra. De querer entonces, de darle palabras, más rebuscadas, más rebuscadas para hacerme la inteligente. Es falso. Es falso. Mi querido Panchito, una pregunta. Después de mucho tiempo que estuviste fuera de Cuba, en el 2014 ofreciste un concierto que inauguró el sexto festival de música de la Cama de Leo Brower. ¿Brower? Leo Brower. Leo Brower, perdón. Y después de más de 20 años fuera del escenario nacional, ¿qué sentiste al regresar a tu cara y a tu tierra? No, fue muy emocionante para mí eso. Realmente, bueno, como decían, me perdonaron mucho tiempo, porque yo también, no tengo pelos en la lengua. Yo no puedo llegar, llegué a mi país ahora el año pasado. Bueno, sentí una emoción muy grande. Estuve haciendo un concierto como de tres horas y la gente no se iba del lugar. Y yo de pronto después me di cuenta y le dije, estoy abusando de usted. Y la gente no. Porque el público es el que manda. Tenía muchas ganas de verme. Y está por encima de cualquier gobierno que te esté censurando. Y a mí me dejaron cantar porque Leo Brower es una personalidad en la música a nivel mundial. Leo Brower, te lo voy a poner así realmente, y parece una exageración. Leo Brower es como Mozart y Beethoven. Esta persona, los festivales de música por el mundo. Hay varios festivales de música que se llaman Leo Brower en España, en APO. En la música de Leo Brower estamos hablando de la música de conciertos, de la música clásica, etcétera, etcétera. Y entonces como él es una personalidad que no le conviene al gobierno también enojarse mucho con él, por eso lo permitieron. Pero a mí ahora, en marzo pasado, yo estuve antes de... Bueno, ya empezó la pandemia también. Yo el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, iba a dar un concierto en Cuba, en un cabaret que es icónico para mí, el Copa Ron del Hotel Riviera. El primer hotel que se hizo con aire acondicionado central en Cuba en los años 50. Pero hay un cabaret que es maravilloso. Un hotel que es al decó. Y vino. Yo iba a hacer un concierto ahí, pero el día, dos días antes, de ese 8 de marzo, me hicieron una entrevista con un público en un lugar que se llama La Fábrica de Arte, que es el lugar ahora icónico, más famoso que existe en Cuba. Se va a la juventud, y lo dirige un amigo que se llama X. Alfonso. Bajo la supervisión siempre del Estado, pero él realmente ha defendido que los precios sean bajos para la persona. Y dentro es un recinto donde te pueden convivir las artes, muchas artes, muchas manifestaciones artísticas. Y ahí hay un salón para entrevistas y a mí me hicieron una entrevista con el público. Y como yo dirige cosas, sobre todo de la gran división que hacen los gobiernos y la censura que han hecho conmigo y con muchos artistas, incluso internacionales, porque a ellos les ha dado la gana. Eso es lo que los convierte en ser un dictador y una dictadura. Y que cuando el 80 la persona fue el éxodo masivo de Cuba. Que la gente siga por el más asesino al Mariel. Ese Fidel Castro que debe estar en esa piedra, debe esconderla bien para que no vaya a resucitar jamás en la vida. Ese asesino güey terrible. Hizo que el pueblo de Cuba se pusiera a enfrentar a la mitad del pueblo contra el otro. Siento que los que se iban eran la historia y empezaron a humillar a las personas que se iban y enfrentó a los pueblos y dividió al pueblo de Cuba y eso no se lo perdonaré nunca yo. A pesar de que haya muchos movimientos por ahí videoesquerdistas que ni conocen la historia de Fidel Castro y de Cuba, que apoyan y piensan en los sueños de los años 50. Pero lo que ha hecho es meter a Cuba en un país sin economía ninguno, ninguna, no tienen economía alguna, las personas pasan necesidades de pobres, pobres de verdad. El 90% de la comunidad cubana es muy pobre a pesar de que se rían y bailen porque eso está en la idiosincrasia y eso no tiene derecho y se escudan en que los Estados Unidos en su policía del exterior y que es verdad que existe, ¿no? Estados Unidos se puede embargar a los países pobres pero tú porque te embarguen a mí si me exceden a mi casa y yo tengo que alimentar a mis hijos, yo intento para alimentar a mis hijos y no me estoy quejando de que si los americanos me tienen puesto un embargo. No, el embargo se lo pusieron a Alemania. Bueno, no vamos a hablar de historia ni de política. Es que la gente seguida, bueno, y el caso es que como dije, esas cosas ahí ahora me prohibieron. Antes era mi música, ahora ese gobierno o antigobierno o desgobierno me prohibió a mí entrar a Cuba. Yo no puedo entrar más a Cuba hasta que ellos estén ahí. Y entonces se toman el derecho, pero se toman el derecho a ver lo que comes tú hoy. Se toman los derechos que le dé la gana. Es una dictadura. Yo no voy a estar hablando ni diciendo si este gobierno de México o lo que sea. El caso es que cuando se centraliza demasiado el poder todo se va. No voy a decir el nombre porque ya lo sabemos y ya lo sabemos. Te coartan todas tus libertades y te conviertes en un cordero que solamente te va a bajar la cabeza y no te vas a dar cuenta al principio, poquito a poco, te lo van metiendo y metiendo y llega un momento de cuando quieres protestar ya tienes la cárcel ahí, la abierta. No tienes más opción. Lo digo porque vengo de una dictadura y la conozco. Y no quiero comparar ningún gobierno ni nada, pero que no se centralice tanto porque yo no me quiero ir de México ni me voy a ir, no me da la gana ya de mi edad de irme para otro país. Este fue el país que me adoptó. Ya eres mexicano, Pancho. Sí, yo soy mexicano por todos lados y como Chile sin albures. Y mis hijos, mis hijos son mexicanos. Una es chilanga, bueno, no es chilanga porque nació allá. Los chilangos son los que van a México a quedarse. Ella es de feña en aquel tiempo y mi hijo es maya nació aquí, en Cancún. ¡Órale! Mexicanos, sí, güey. Y hablan como mexicano y todo eso. Hablan con mi hija y parecen más mexicanas. Bueno, ella es mexicana, que son mexicanas. Y entonces eso, o sea, ¿cómo decirle? Para decirle a todos los mexicanos el derecho de piso lo pague. Ah, claro, por supuesto. Yo sigo aquí. Por supuesto. Y no queremos que te vayas además, Pancho. Oye, rápidamente, unas preguntas rápidas. Si de repente te despertaras siendo mujer, ¿qué sería lo primero que harías? Por volverme prostituta, güey, por llegar a la vida. Para ganarse la vida. No, si fuera mujer, yo no sé, si me despierto siendo mujer, no sé, sería una gran sorpresa entender a la mujer. No sé qué decirte en este caso, si me despertara siendo mujer. Diría, qué historia hemos tenido, qué historia tan terrible hemos tenido las mujeres durante tanto tiempo. Muy bien, claro. Pero que también ha avanzado mucho las libertades de las mujeres. Que no me estén diciendo ahora que están como J. en el canal Azequiel a principios del siglo pasado. Pero bueno, adelante. Hay que seguir luchando por los derechos. Pero la igualdad entre el hombre y la mujer no es ahora que la mujer tenga un empoderamiento que esté por encima del hombre. Somos iguales y eso es lo que hay que luchar y que se cumplan. Por supuesto. Esas leyes que ya existen que se cumplan en los lugares. No, que me cumpla que lo diga, ¿no? Porque de pronto hacen sus reuniones, su jugada y de pronto si uno aparece hasta te expulsan. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy amigo además de todo. Amigos gays, amigos pansexuales, trisexuales, cuarentasexuales, mujeres. Estoy diciendo que las mujeres que han estado conmigo como pareja, como amigas, porque así les llamo, siempre regresan conmigo y por eso también se lo agradezco en esta pidencia de todas las cosas. Ay, ya se muteó mi querido. Mi querido Panchito, ya te muteaste. Se te muteó ahí el micrófono. Si no puedes echar la mano. Está silenciado tu micrófono. Tu micrófono. Está silenciado. Está silenciado. Le pusiste mute. Algo apretaste ahí, mi querido Pancho. Ahí estás. Ahí estás. Ahora ves. Ya estás. Ahí estás. Muy bien. Es que entra una llamada que me están llamando de la oficina. Ya, oye, de la oficina, si lo están oyendo, ya no chiquen más que están teniendo la entrevista con él. Ahí es lo que está esperando que se espere. Sí. Sí, claro. Ya me lo terminamos, mi querido Panchito. Oye, el mejor consejo que te han dado como artista. ¿Como artista? ¿Cuál ha sido? Sí, como artista. ¿Cuál ha sido? Retírate de la música porque con la voz ronca esa me voy a cantar. No, te equivoco, Cados. Ese es el mejor consejo que me dieron, pero ese es el mejor consejo que me dieron. Los otros consejos, y de verdad, que sean siempre buenos todos, que no es el mejor, son muchos todos mejores, me lo ha dado Don Armando Manzanero, como trabajo con él, siempre estoy aprendiendo de él y me está diciendo cosas, de las cosas que yo debo mejorar siempre, con respecto al artistaje en todo sentido, hasta cómo presentarme al público, cómo hacer las cosas y hasta de cómo comer bien. ¿Qué tipo, qué tipo de consejo, un consejo que recuerdes el más, el más importante del señor Manzanero, ¿cuál sería, mi Pancho? Que tenía que tener cuidado, porque yo soy bastante, me aproximo mucho a las personas y me dijo, por ejemplo, que el escenario tiene que tener cuidado con algunas mujeres, porque hay muchos maridos que se pueden poner muy celosos. Hay algunas mujeres que no es que sean espiretas, ni sean, ¿cómo se llama? Aventadas. Aventadas, entonces no están aventadas, es que el artista provoca un poco eso. Claro. Sí, entonces, y si tú te pones a abrazarla mucho, puede haber un marido ahí. Y ya sabemos, que nosotros trabajamos. Exacto. Hay un tiro siempre, hay un tiro siempre que puede caerte por la espalda. Porque de frente, de frente que venga, la fía es la que la estoy esperando. Muy bien. Pancho, la última pregunta de mi parte, si tuvieras la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿con quién cenarías? ¿Con quién cenaría con un personaje histórico? Sí, el que tú quieras. El que yo quiera. A ver, uno que se entre en el desnido, güey. ¿Por qué no? No voy a decir aquí ni con Jesucristo. Podría ser con Da Vinci, con Leonardo Da Vinci, que tiene tantos secretos, y tantas cosas por contar. Claro. Sí. O a lo mejor con Fidel Castro para contestar ahí, a ver si lo obtenemos, güey. Sí. Eso pensé que ibas a contestar en primer instante. Ahí te doy las opciones, ahí te doy las opciones. Hay opciones, hay opciones. Después de la música, ¿tienes alguna otra pasión? Escribir y actuar. Vamos a ver cuándo se me da. Yo estoy escribiendo cuentos de hace rato. Tengo varios cuentos escritos, no los he publicado. Y ahora, bueno, por Amazon, a lo mejor lo hago. Claro. Oye, hablando de actuar, hay una película que está casi, ya está exterminada completamente la película, el guión y todo, pero falta. Muy bien. Oye, hablando, sí. Perdón, perdón, hablando de películas, este, mucha gente, tal vez muchos, yo no tenía el conocimiento de este dato, pero fuiste, has participado en diferentes doblajes de varias películas como el... Ah, sí. Es lo mejor. Has sido Mirada Celestial, La Princesa y el Zapo, ¿no? Ahí estuviste en eso dándole voz a Luis. A Luis, en La Princesa y el Zapo, que era el trompetista cocodrilo, que quería con los humanos. El otro es con Yetro, que es el suero de Moisés, el padre de Céphora. Y la última que hice fue el libro de la selva, hice el Gigantopithecus, este es el gran, o no, el mono grandísimo ese, que se quiere comer a Mowgli, ese lo hice yo también. Siempre me dan personajes así grandotes. Ajá, así por la voz. Me encanta, me encanta. No, mira, por la voz. Creo que era muy alto antes, era muy alto, y por la voz puede ser, por la voz. Y aparte, estás alto, me quedo, Pancho, yo la vez que te vi, has de medir como unos 90, ¿no? Más o menos, unos 80 y tantos. No, unos 82, unos 82. Sí me acuerdo, sí me acuerdo que estás alto. Entonces, aparte de todo, pues va la voz, va el personaje, vas con eso. ¿Qué se siente hacer doblajes tan fantásticos en estas películas que fueron tan aceptadas por el público? No, a mí eso, cuando me lo llevaron por primera vez, fue un reto muy grande, ¿no? Por eso ya me encantan los retos. Y hacerlo, pero lo que pasa es que hay un equipo de Disney aquí en México que son muy profesionales, pero muy, muy, muy profesionales. No sé si han sido, deben haber sido diestrados allá. El que me llama a mí se llama Jack Jackson, él vive en Puertabaca y en el DF, que es el director de música de Disney, y él cuando era algún personaje por ahí que él puede, porque hay un equipo de doblaje que es su chamba, ¿no? Y cada vez que uno se cuela ahí, me imagino que no sea uno muy bien bienvenido por alguna redundancia. No, porque es su chamba, digo yo. Claro, claro. Pero bueno, yo he podido hacer esos personajes y él es el que me lo hace, pero siempre con la ayuda de ellos, porque saben muchísimo, pero muchísimo de eso, tienen un oído absoluto para todas clases de palabras y de música. para todo, la canción que yo cante, porque casi siempre en todos los personajes hay canción, ¿no? Me siguen chingando, güey. Ya me escuchan. Y entonces, por ello, les agradezco mucho y que me sigan llamando, güey, me fascina. Pacho, pues te agradecemos mucho, te dejamos descansar y trabajar. A ustedes, güey, perdóname que vas a tener que poner mucha edición ahí por todas las palabras. Así que se vaya, así que se vaya, no pasa nada. Es para los guantes, oye, y para todos los millennials, precisamente, tanta gente joven que nos ve, para que sepan qué buena onda eres y que el artista, como tú decías, está cerca y somos así, así hablamos, ¿no? Es parte de la cultura. Sí, yo tengo mis hijos, que son millennials, mis hijos, y te lo digo, yo ya actualmente me he dado cuenta que yo les enseño menos a mis hijos de lo que ellos me aportan. Entonces, a todos los millennials y este país, que es un país de millennials, de jóvenes, que es una de las fuentes de riqueza, que está por encima del petróleo. Hay que desarrollarlo y por eso digo que hay que invertir en este país el desarrollo científico. Pero bueno, nada, les mando un beso a todos y gracias por la entrevista, se los agradezco. Porque si no, nadie se entera que el viejito Pancho, todavía, como el viejo Otavich, te arranca un pelo de la barba y pum, te produce la magia en una canción. Que Dios te bendiga, hermano, me da gusto verte. Gracias a ustedes, gracias de verdad. Nos vemos, señores, gracias Panchito, gracias Maro, gracias a ustedes, esto fue Los Sobrevivientes, hasta la próxima. Chau. Chau.